Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó, pues hora nuestro, pues hora nuestro. Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó. Se lo lleva el viento, se lo lleva el viento. Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó, pues suena nuestro, pues suena nuestro. Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó, se lo lleva el viento, se lo lleva el viento. Todo bien, sobre el dedo, se lo lleva el viento.